Paz, 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 paz. Paz es como buscar la forma de tener una buena convivencia con nuestros compañeros y profesores. Nosotros nos encargamos, en cada curso hay un gestor de paz que acabamos de tener como trabajo o como objetivo tener esa convivencia, una buena convivencia tanto en el salón como en el resto de los colegios. Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Somos gestores de paz, en este caso el tercer ciclo Hablamos de todo lo que está afectando tanto la convivencia en el colegio como en el salón Y buscamos solucionar el problema Y si el problema es muy grande, acudimos a los profesores o coordinadores Y algunos de los chicos buscan que los escuchen y para eso estamos nosotros Somos gestores de paz, poder de convivencia Paz, 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 Gracias.